Porque quiero mi barrio, participo. Te esperamos este próximo 24 de abril en tu Junta de Acción Comunal, ¿para qué votes? Soy mujer, soy comunal, participo. Soy afro, soy comunal, participo. Soy indígena, soy comunal, participo. Soy joven, soy comunal, participo. Soy adulto mayor, soy comunal, participo. Soy estudiante, soy comunal, participo. Inscríbete. Vota. Medellín cuenta con vos. Alcaldía de Medellín cuenta con vos.